Alma mía, que te hace pensar que no te quiero, si tu amor es la fuente que me inspira a vivir y sentirme tan feliz. Alma, alma mía, ten confianza y comprende que te quiero, si en tu ser se ha cifrado la esperanza de quererte con eterna devoción. Alma de mi alma, fuego de mis ansias, rompe con la duda que hay en tu mente. Alma, alma mía, que te hace pensar que no te quiero, si tu amor es la fuente que me inspira a vivir y sentirme tan feliz. Alma, alma mía, que te hace pensar que no te quiero, si tu amor es la fuente que me inspira a vivir. Alma, alma mía, que te hace pensar que no te quiero, si tu amor es la fuente que me inspira a vivir y sentirme tan feliz, tan feliz. Alma, alma mía, que te hace pensar que no te quiero caer. Alma,ony, que te quiero, si tu amor es la fuente que te hace pensar que no te quiero, si tu amor para donde te quiero, si tu amor es la fuente que yo